¡Ay, que llamo! ¡Ay, que llamo! La inalcanzable poco a poco la canse No me hice mejor ni preguntar que ni yo no sé Vengo de verla Si por mi fuera ya estuviera todavía Cuando me clavo no hay reversa, no hay salida Tanta belleza me hizo esclavo Me pone vida Vengo de verla Y de su lado no me quiero ni mover A este paso me van a desconocer Va a estar difícil pa' que me vuelvan a ver Vengo de verla y yo me quiero devolver Vengo de verla Si por mi fuera ya estuviera todavía Cuando me clavo no hay reversa, no hay salida Cuanta belleza me hizo esclavo De por mi vida Vengo de verla Y de su lado no me quiero ni mover A este paso me van a desconocer A este paso me van a desconocer Va a estar difícil pa' que me vuelvan a ver Vengo de verla Vengo de verla y yo me quiero devolver Muchísimas gracias